Otra vez el rostro de la violencia en Oaxaca. El Sindicato Libertad y su interés por apoderarse de un paradero de taxis ocupado desde hace más de una década por taxistas afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Kroc, generó una mañana de violencia y convulsión social. El saldo, un agente de vialidad atacado a machetazos, disparos de arma de fuego, ocho taxistas golpeados, infinidad de vehículos dañados, saqueados y volcados, pero también la captura del joven dirigente transportista Eric Martínez Villaseca y, por supuesto, que también fue cerrada la circulación en la carretera federal 190 frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y en Tlalistac de Cabreda. Todo comienza con la disputa del espacio que taxistas de la Kroc utilizan como sitio de taxis frente al Iepo. Ahí fueron golpeados varios taxistas y sus vehículos destruidos. La agresión se extendió a un agente de vialidad estatal que pretendió evitar el bloqueo de la carretera. Este video fue captado por una cámara del C4. Tiene una duración de un minuto con 26 segundos. En él se aprecia un elemento de la policía vial estatal que viste camisa blanca y utiliza un casco verde limón. El agente es rodeado por un grupo de personas vestidas de civil en actitud sumamente agresiva. Dos policías, al parecer, de Santa Lucía del Camino, que también utilizan casco verde, intentan defender al agente vial. La circulación ya está detenida. Valles taxis foráneos aparecen atravesados en la carretera. El agente de vialidad retrocede y corre. La pareja de policía se aleja con rapidez y lo dejan a merced de varios hombres que portan palos. Un sujeto sigue al policía vial. Este continúa retrocediendo, desenfunda su arma y aparentemente hace algunos disparos. Corre. Logra pasar frente a una farmacia. Las personas que lo persiguen le dan alcance y lo derriban. En tanto permanece en el suelo, un sujeto con playera rayas lo sujeta. Otro individuo de playera azul y pantalón de mezclilla utiliza un machete para golpearlo. Llegan otros siete sujetos que se agregan a la golpiza contra el policía, quien logra ponerse de pie y corre nuevamente. Mi gente, yo desde el 2004 tengo allá a mi gente trabajando en el Yepo. En el 2004 no había ni carretera, ningún taxi, más que el 13 de diciembre de Santa Lucía del Camino. Juan Luis Martínez recuperó el Yepo con el sitio Hidalgo, ¿sí? Ahorita que ya está todo establecido, ahora sí quieren venirse a meter a la fuerza. Mi gente estaba trabajando, ellos llegaron y empezaron a balaciar a mi gente y a pegarles. Tengo ocho carros desgraciados, a mi gente está bien mala. Nosotros tenemos la otra vez igual, Eric de la misma forma fue a quemar dos taxis en frente del encierro de San Sebastián y nadie hizo nada, nadie hace nada, ¿sí? Yo tengo ocho heridos. ¿De bala o golpe? No, de golpes le pegaron, barretazos, como pudieron le pegaron. A esto se le añadió el cierre de la carretera 190 y la volcadura de varios taxis. Eric Martínez Villaseca, líder de los agresores, fue detenido poco después por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. En venganza, sus agremiados amenazaron con prender fuego a los taxis. Fueron respaldados por el FPR, cuya agresividad se volcó contra ciudadanos y reporteros que tomaban fotografías. Cuatro horas después de este episodio de violencia, la policía vial procedió al retiro de los autos dañados y volcados. Ya estamos ya haciendo el levantamiento de cuatro unidades. Hay más unidades, haremos un recorrido con el efectivo de la policía vial del Estado y la policía estatal. Estamos verificando el encuentro de daños. Lo importante es que hay un elemento de policía vial que está lesionado y que hasta momento se encuentra fuera de peligro. Gracias por preguntar por él y decirte que se encuentra ya ante el Seguro Social y es una de las prioridades que tenemos, la vida del compañero y sobre todo no puede haber una agresión a los efectivos de la policía vial del Estado. Con información de MVM Televisión.